Las clínicas y sanatorios de Santa Fe no son ajenos a la crisis económica por la que atraviesa el país. Y venimos negociando con toda la seguridad social, con las obras sociales, un acompañamiento del financiamiento para poder soportar el incremento en los precios, en las tarifas, lo que todo creo que sobra explicar. El IAPO es nuestro principal, diría, comprador de servicios, dado el volumen que maneja en Santa Fe. Tiene unos 500, más de 500 mil afiliados en toda la provincia. Y puntualmente en Santa Fe, más su zona de influencia, son cerca de la mitad de esa gente que se atiende acá. La verdad que la relación con la obra social siempre fue muy buena. En esta última gestión nosotros siempre reconocimos darle mucha trascendencia al tema de la salud. Se han ocupado de planes de prevención, de ocuparse de la gente, de la salud de la gente. En los últimos tiempos venimos notando como que empieza a escasear el financiamiento. Y la verdad que en salud ese financiamiento, si se acorta, nos pone en serias dificultades. Esperamos, digamos, pacientemente desde el año pasado. El último incremento que tuvimos fue de un 20% en marzo ahora, que venía desde agosto del 2015. Con lo cual, de agosto a agosto estamos solo con un 20% interanual. Creo que sobra explicar que eso es absolutamente insuficiente. En el marco de la negociación obtuvimos una propuesta de un 8% adicional, que es totalmente insuficiente. Yo creo que no hace falta analizar, es imposible hoy contar con un 28%. Cuando además nosotros tenemos para noviembre y diciembre un segundo tramo del salario de nuestros trabajadores que ronda el 15% sobre los actuales. Las negociaciones con el IAPO siempre fueron buenas, pero lo que escuchamos es que no cuentan con el financiamiento necesario. O sea, el presupuesto de la obra social se acotó. Ellos hablan de un 23% para todo el año. Bueno, yo creo que alguien tiene que entender que con eso no se va a poder seguir dando salud en el modo en el que la veníamos dando.